Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú. No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú. No con espadas ni con ejércitos, más con tu santo espíritu. No con espadas ni con ejércitos, más con tu santo espíritu. Y esos montes se moverán. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. 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 No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú. No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú. No hay Dios tan grande como 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 tú. No hay Dios tan grande Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, 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 Señor El oficial romano al ver lo que pasaba Dio gloria a Dios diciendo Verdaderamente este hombre era justo Toda la mucha gente que había acudido a este espectáculo Mirando lo que ocurría Se volvió a su casa dándose golpes de pecho Los conocidos de gestión se mantenían a distancia Y permanecía mirando todo aquello Un hombre llamado José Consejero del Sanedrín Hombre bueno y justo Que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos Ni con sus actos Fiel natural de Arimatea, ciudad de Judea Y que aguardaba el reino de Dios Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús Lo bajó de la cruz Lo envolvió en una sábana Y lo colocó en un sepulcro Escavado en la roca Donde no había puesto a nadie todavía Era el día de la paz y ya iba a empezar el sábado Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea Acompañaron a José para ver el sepulcro Y como colocaban en el sepulcro Y el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento Palabra del sepulcro Gloria a Dios Gloria a ti Señor Jesús Nos sentamos un momento Esos dos años de la pandemia Muchos de nosotros Tuvimos que guardar Un reposo Un aislamiento Pero afortunadamente esta pandemia va pasando Y por eso nos hemos reunido Hoy domingo de Ramos Vamos a celebrar la entrada de Jesús en Jerusalén Y dar principio a lo que llamamos La Semana Mayor La Semana Santa En que recordamos Creo que ustedes como nosotros Ya teníamos ganas de reunirnos Ya teníamos ganas de hacer estas celebraciones Pues sean bienvenidos Y tratemos de celebrarlas Con fe Con devoción Y con amor De parte de Roma De la congregación Que rige todas estas cosas De la liturgia Como los obispos En México Hemos dado Algunas normas Y una que me gusta mucho Desde Roma se nos decía Que tratemos de celebrar Con gran solemnidad La fiesta mayor Que es la pasión La muerte Y la resurrección Que tratemos de guardar Las medidas sanitarias Lo más que sea posible Pero Que no le quitemos solemnidad Y de una manera particular Nos dice No acorten las ceremonias Celebrenlas De una manera solemne Pues yo agradezco La presencia de ustedes De los padres El señor cura Los padres que están aquí también El padre Raúl Que nos está acompañando También el padre Adolfo Las personas Los lectores Los acuólitos Los músicos Y agradecer A la presidencia municipal Que nos ha permitido Celebrar La semana santa En este zócalo Precisamente Para evitar aglomeraciones Dentro de la cátedra Solamente Quiero darles El padre Raúl 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 Gracias.